El kéfir es un hongo compuesto de una combinación de bacterias probióticas y levaduras en una matriz de proteínas, lípidos y azúcares. El principal componente del kéfir es la bacteria lactobacillus acidophilus y también la levadura. Es un remedio natural para tratar cualquier tipo de alergia. Es un fuerte antibiótico natural. Sirve como tratamiento de patologías de la vesícula biliar. Limpia el cuerpo de sales, metales pesados, productos de radionucleidos, bebidas alcohólicas y antibióticos químicos. Además de favorecer la limpieza del tracto gastrointestinal y ayudar en otros problemas digestivos. Mejora el tratamiento para enfermedades tales como candidiasis, hipertensión, psoriasis, eczema, acné, artritis, enfermedades pulmonares, hepatitis y parodontosis. Mejora del metabolismo. Aporta múltiples beneficios al sistema cardiovascular y posee propiedades antioxidantes y propiedades antienvejecimiento. Existen tres formas diferentes de tomar los tipos de kéfir. El de leche, el de agua y el de té. Todos contienen la misma microflora, pero están adaptados a medios distintos. Como norma general, el kéfir debe estar siempre sumergido en leche entera. Se puede preparar la cantidad de kéfir deseada, siempre que en el recipiente quede un tercio de aire. El motivo es que durante la fermentación se da lugar a una presión de gas que aumenta a medida que sube la temperatura. Los utensilios usados no deben ser de aluminio, porque este material no es estable en un medio ácido, como el kéfir, y podría transferirle partículas nocivas. Puede usar el kéfir para cocinar. Hay numerosas recetas que usan la leche kéfirada para hacer quesos de untar, queso sólido o ensaladas. También puedes usarlo como sustituto al yogur en cualquier receta.